Son las 7.56 minutos, se lanza Cade 2020, Panamá en la encrucijada, así se llama, tenemos contacto en este momento con Mercedes Geleta de Brenes, Felipe Rodríguez, ellos son de APEDE, el lanzamiento de este Cade 2020, me imagino que va a ser un Cade virtual, asumo, señora Mercedes Geleta. Así es, Atenógenes, evidentemente ahora todo es virtual y Cade va a hacer por primera vez un Cade virtual a todo el país, a través de las pantallas también nos va a recoger la señal ECO TV, tenemos 34 horas de transmisión y vamos a tener 4 Cades, 3 regionales y una nacional. Y bueno, iniciamos esta semana, el día miércoles a las 9 de la noche, el miércoles 3 de junio y 4 y 5 de 9 a 12 de la mañana. O sea que invitamos a todo el mundo, Panamá en la encrucijada, realmente es recuperación o reconstrucción, vamos a ser un nuevo país, tenemos la oportunidad, vamos a traer a través de Cade propuestas concretas en cada uno de los territorios, la región occidental, Quechiriquí, Bocas y las comarcas, la región oriental, Colón, Darien, comarcas, la región central, las penínsulas de Azuero, Herrera y Los Santos, además de Cocle y Veraguas, y luego una Cade nacional en donde esperamos darle al país una ruta, soluciones concretas, proyectos concretos que ayuden a la reactivación de la economía en cada uno de los territorios de nuestro país. Casualmente tenemos a Felipe Rodríguez, porque él también es responsable de parte de este Cade, Cade Regional, ahí en Chiriquí, buen día, Felipe. Buen día, en representación del Centro de Competitividad de la Región Occidental, un organismo creado por APD hace más de 5 años y de otras organizaciones privadas de la región, hemos construido un portafolio de proyectos que obedece a una estrategia regional, estamos preparados para señalar cuáles son las acciones que pudieran hacer recuperar al país y en ese sentido lanzaremos en esta Cade la propuesta para la reactivación estratégica de la región occidental en lo que hemos llamado un encuentro público-privado. En el fondo tenemos cinco ministros confirmados que nos van a conversar sobre cuáles son los planes del gobierno, pero también nosotros le vamos a incidir para que puedan tomar en cuenta las propuestas que hemos construido en alianza público-privada y con apoyo de organizaciones multilaterales. Este Cade va a ser abierto a todo público, por lo que entiendo, entonces, señora Aeleta, ¿abierto a todo público, todo aquel que quiera participar? Sí, esto es un aporte de APD al país en su reconstrucción, como nosotros vamos a poder señalar una ruta, todos los panameños y residentes de este país están invitados a seguirlo a través de las pantallas de ECO, vamos a tenerlo todo en redes sociales, en las plataformas de APD y de, básicamente de APD y de otras organizaciones, posiblemente de la prensa, alguna ECO TV, o sea que va a ser muy fácilmente seguible, vamos a también transmitir en diferido a través de RPC Radio y es absolutamente gratis para todos aquellos que nos quieran sintonizar y seguir en estas 34 horas que vamos a estar produciendo para el país a través de las 4 Cades, son 34 horas de propuestas y de ofertas y que le vamos a estar haciendo a Panamá. A partir de este miércoles, ¿es la fecha? A partir de este miércoles 3 de junio, 9 de la noche, con un orador internacional que abordará el tema clave para la economía de aquí adelante, sector agropecuario y agroindustrial, el director del IICA. Se va a transmitir en vivo en ECO TV, igual que los dos bloques de 9 a 12, jueves, jueves y viernes. Bueno, muchas gracias a Felipe Rodríguez, también a Mercedes Celeta de Berenes. Ya saben, CADE 2020, Panamá en la encrucijada, a partir de este miércoles, virtual y abierto para todo público. Algo también innovador en medio de lo que ha sido toda esta cuarentena. Bueno.